No han podido frenarme, pararme, no pare quieto, buscarme, estoy al completo Liberado sin límites, impuestos, quitando pirtos, subipuestos, puestos a mejorar Rutinas que demolí, todo lo que conseguí, lo que reuní, que viví, sentí Mírame a mí, mírame a mí, esto va así, esto va así Esto va así, escucha esta puta mierda, joder Vamos a derrotar esta puta mierda, escuchame, así va Lo que he logrado, lo que ha cambiado, mejorado, versión buena El trabajo no ha parado, alma llena, corazón, razón, puesto en esto Esta mierda, buena mierda, jodida, buena mierda Que hace que los malos pensamientos de mierda se pierdan Se pierda de una vez, aquel que molesta en esta peli Que vive muestra de estas mierdas vividas Sentidas, superadas, sufridas Partidas, perdidas, ganadas, arcadas, de grandeza, horcajadas Vomitando mi naturaleza al final Todo sale y cuando sale, sentas en otra dinámica Que es la que vale y vales, todo va bien Pero no vale sacarlo de tus cien, siempre al cien por cien Siempre al cien por cien Siempre hay que darlo todo Estoy motivado, coño, todavía Sigo motivado, nunca he parado, siempre he luchado Sigo preparado ¿Cómo? Sigo preparado, nunca he parado, siempre he luchado Sigo motivado, nunca he parado, siempre he luchado Sigo preparado Sigo preparado, nunca he parado, siempre he luchado Sigo motivado Sigo motivado, no van a frenarme Sigo preparado, por si querían probarlo Querían probar, de la grandísima puta Probar mi mierda, probar mi puta mierda Motivada hasta la medula, probar mi mierda Menudamente sin que dula, se reanuda A mi fuerza bestial, me la suda Que puedan pensar, soy como soy Y soy lo que soy hoy, por el ayer Y así voy, no queráis conmigo joder Jodidos, jodidos, joder, joder Siempre voy a joder, placer Lo hago por placer, vencer Siempre voy a vencer, crecer No paro de crecer, no me comparo Me declaro culpable de romper Lo he establecido desde que he nacido Loco perdido, empedenido de amor A Gijob y a la chica que conmigo se ha unido Todo lo que hemos compartido Toda esta mierda que vivo Toda esta, esta, es la que da Todo el sentido Todo el jodido sentido Todo lo pude sentir Motivado, si, motivado, si No paro de crecer Gracias por ver el video.